Muy buen día. Martín, ¿trabajás como taxista? ¿Cuál es tu parada? ¿Qué opinás con relación a esta movilización? Sí, trabajo como taxista hace 16 años, ¿verdad? Estoy en la parada del Botánico. Sí. Estoy en la parada del Botánico. En la parada del Botánico. Desde hace 16 años trabajando como taxista. Exactamente, así mismo. ¿Y qué pensás sobre todo esto que está sucediendo? Y bueno, estamos reclamando un derecho, ¿verdad? Sí. Como todos los trabajadores, ¿verdad? Sí. Y no sé en qué vamos a llegar con este problema. Claro, pero en tu caso, ¿te estás sumando a esta movilización? ¿Estás marchando esta mañana también? No, yo no me estoy sumando a la movilización ahora. ¿Por qué? Porque uno porque mi otro está en el taller y no estoy, no estoy, ¿cómo te decís, con acuerdo con esta movilización ahora? ¿Por qué no estás de acuerdo, Martín? Porque estamos sembrando hoy nosotros como taxistas a la ciudadanía, ¿verdad? Cerrando calles. Manifestándonos de esta forma no es compatible con el trabajo que nosotros realizamos, ¿verdad? Claro, no es la forma a tu criterio, vos que sos taxista crees que ustedes pueden seguir trabajando en las mismas condiciones porque finalmente cada uno tiene su gente, por decirlo así, Martín. Y cada uno tiene mucha gente, cada parada tiene su pasajero, ¿verdad? Nosotros no podemos estar, este, ¿cómo te decís, en contra de la plataforma de, de, ¿cómo te dicen, cómo te digo? Contra Mub y Uber. De la base, sí, contra el avance tecnológico, ¿verdad? ¿Y qué dicen tus compañeros ahí en la parada del Botánico? Y estamos con la esperanza que se solucione todos estos temas, ¿verdad? Porque estamos en una crisis en el país que bajó 50 porciones de nuestro trabajo, ¿verdad? Como taxista. Sí. O sea, hoy en vez de estar trabajando, hoy están prácticamente sin poder hacerlo y eso significa llevar menos dinero a la casa. Exactamente, llevar menos dinero a la casa. Claro que sí, cada taxista tiene su familia, tenemos el derecho de mantenernos a nuestra familia, ¿verdad? Claro, claro que sí. Ahora, ¿en tu caso tenés tu vehículo propio o alguien te contrata para que vos puedas trabajar en un vehículo determinado? Yo trabajo como chofer. Trabajas como chofer. ¿Cuántas horas al día trabajas, Martín? Me turno con mi compañero cada 24 horas. O sea, ¿te toca trabajar prácticamente durante las 24 horas? Exactamente. Y no te parece que es mucho tiempo. ¿Qué pasa con el cansancio? Porque de acuerdo a las normas, uno tiene que trabajar durante 8 horas, más todavía cuando se trata de una tarea tan complicada, tan difícil como es tener que conducir. ¿Qué pasa cuando estás con mucho cansancio? Igual tenés que estar ahí atento a algún pedido. No, 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 no. Uno no competa las 24 horas, eso depende de cada uno, ¿verdad? Pero son más de 8 horas. Son más de 8 horas, pues estamos ya acostumbrados a esto. Ya están acostumbrados. Trabajas de varias. Y tenés IPS... No, no tengo. No tenés IPS y estás trabajando desde hace 16 años como taxista. Sí, exactamente. Exactamente. Y alguna vez habrás hecho el análisis de que eso es complicado, porque estás en una etapa productiva de tu vida, pero en algún momento vas a necesitar de un seguro social, de la jubilación. ¿Ustedes como gremio alguna vez no plantearon poder trabajar de modo más formal y tener esos beneficios también, Martín? No, no, no. Nunca no nos plantearon nada en ese sentido. ¿Y sos consciente de que se debería plantear? Exactamente, estoy consciente. Por tu bien, por el bien de tu familia. Exactamente, estoy acuerdo con eso. Claro, y porque todo trabajador debería recibir esos beneficios. O sea, yo creo que los taxistas también, los trabajadores, así como vos, Martín, deberían estar organizados más bien para exigir mejores condiciones. Porque acá siempre se habló de una explotación prácticamente, por parte de las cabezas, por parte de algunos dirigentes que tienen una cantidad determinada de vehículos que contratan a personas como vos, Martín. Y resulta que vos estás trabajando horas y horas y ni siquiera tenés IPS, Martín. Exactamente, sí. Tienes razón eso. Martín... No sé qué postura podemos tomar en este sentido, ¿verdad? Porque no es que hablar con el gremio a ver qué plantean ellos, a los patronales. Sí. Martín, ¿cómo crees que tendría que enfocarse esto considerando las reivindicaciones, los reclamos que mantienen también los taxistas? La dirigencia, ¿qué tendría que haber hecho en vez de esta manifestación que, como vos decías, no es más que sembrar odio de la ciudadanía? Y esto debería, ellos como gremio, como las aptas, deberían ya de haber surgido hace mucho con el tema del servicio, de un buen servicio, con vehículos un poco más renovados. Y esto no debería pasar si es que teníamos todo en condición a nuestro vehículo, ¿verdad? ¿Vos crees que, por qué crees que cuesta tanto mantener un buen servicio de los taxis? ¿Por qué para las otras plataformas resulta rentable, evidentemente, y para los taxistas ahora se ven con la disminución en el servicio, según mencionás? Y bueno, es una plataforma de lo que quieren imponer, Multi, Uber, son más renovables sus sistemas de trabajo, ¿verdad? Están acordes a la exigencia de los usuarios, ¿verdad? Bueno... Y también a la ciudadanía que se pague un monto mínimo de viaje con vehículos que estén en buen estado, ¿verdad?